Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una noticia muy interesante. Esta es de los movimientos realizados por la escuadra nacional en la zona austral del país y los movimientos que a su vez realizó la Fuerza Aérea Argentina en la misma zona. Espero que les guste. La Armada de Chile ha movilizado a la zona austral del país, correspondiente a la tercera zona naval, dos fragatas antisubmarina del tipo 23, las fragatas FF-05 Almirante Cochran y la fragata FF-06 Almirante Condel. Además de la fragata multipropósito de la clase M, FF-18 Almirante Riveros. Las que serán acompañadas y apoyadas por el petrolero de flota AO-53 Araucano. Estas unidades realizan ejercicios planificados por el Comando de Operaciones Navales, CAMUPER. Este tipo de ejercicio se realiza para mejorar el alistamiento de las tripulaciones de los buques en sus despliegues en las siempre complicadas aguas del sur del territorio nacional. En la actualidad, la escuadra nacional, como tradicionalmente ha sido durante toda su historia, tiene su base en el puerto de Valparaíso. Está actualmente integrada por ocho buques de guerra, dos fragatas antisubmarina de origen británico del tipo 23, dos fragatas multipropósito de la clase M de origen holandés, dos fragatas de origen norteamericano de la clase Adelaide, las que en realidad son de la clase Oliver Hazard Perry construidas bajo las especificaciones australianas y una fragata multipropósito de origen británico del tipo 22, siendo esta última la Williams, que es utilizada como buque insignia de la escuadra y viene de vuelta a las aguas nacionales después de un viaje de instrucción en el extranjero. Además, la escuadra utiliza dos buques auxiliares, los petroleros de flota AO-53 Araucano y el impresionante AO-52 Almirante Montt, de la clase Henry J. Kaiser, de origen norteamericano, el que desplaza impresionantes 42.000 toneladas. Si bien es cierto, como mencionamos, este es un viaje de instrucción, no es un misterio que la relación con Argentina sea deteriorado tras la filtración de documentos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde en algunos de ellos se da a ver a Argentina, que es considerada como una amenaza militar de riesgo bajo a medio. No es un misterio tampoco para los suscriptores de este canal que a fines de los años 70, más específicamente en 1978, la tensión con Argentina llegó a estar a las puertas de un conflicto bélico, en el que finalmente no se llegó a dar. Sin embargo, posteriormente, en 1982, durante la guerra que libró Argentina con Gran Bretaña en ese año, sirvió de justificación para Chile en su apoyo a las fuerzas británicas, que fueron las que finalmente vencieron en esa contienda. Casualmente, amigos, la semana pasada, la Fuerza Aérea Argentina desplegó aviones de ataque IA-63 Pampa III a la Base Aérea Militar de Río Gallegos, la que es muy próxima al territorio chileno. Esto, según ellos mismos, es para apoyar la operación de vigilancia y control de los espacios aéreos, terrestres y marítimos de esa nación en la zona austral. Curioso es que justo esto se da tras el impas con Chile, aunque el despliegue de un avión como el Pampa no constituye amenaza alguna para nuestra nación. Dado que la zona austral está siendo siempre custodiada por los aviones de combate F-5EF Tigre III del grupo aéreo número 12, los que son aviones supersónicos equipados con potentes sistemas de armas como los misiles Python 4. Todo lo anterior, amigos, si bien es cierto está dentro de los ejercicios que realizan normalmente ambos países, sin lugar a dudas, llama la atención y seguiremos como canal todo este tipo de noticias, las que les haremos saber oportunamente en caso de ocurrir alguna novedad. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre las noticias de los movimientos que ha realizado Chile y Argentina en la zona austral. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CANBIO Y FUERA! Gracias por ver el video.